He intentado hacerme el intelectual Deshacerme de mis vicios y aceptarme como tal Pero no me reconozco y es vital Mudar de vez en cuando la piel triste y mostrar lo que es real Y por mucho que yo intente respetarme Es por ti que soy consciente y es normal que en ti me agarre Pero empiezo a estar cansado de tu ruina Y ahora hay sitio en mi pa' tu culpa Desperté de ti Y hoy te quiero ver salir Me aburrí del cine Ya no quiero mal vivir Oh, despertarte de ti Oh, despertarte de ti Yo no sé ni por qué escribo esta canción Si recitar todas mis penas nunca ha sido solución Tengo miedo de tener yo la razón Ya que fallo cada vez que me contagio de emoción Y por mucho que yo intente respetarme Es por ti que soy consciente y es normal que en ti me agarre Pero empiezo a estar cansado de tu ruina Y ya no hay sitio en mi pa' tu culpa Desperté de ti Y hoy te quiero ver salir Me aburrí del cine Ya no quiero mal vivir Ya no quiero mal vivir Oh, despertarte de ti Oh, despertarte de ti Ya no quiero mal vivir Despertarte de ti Y ahora te quiero ver salir Ya no quiero mal vivir Despertarte de ti Y ahora te quiero ver salir Y ahora te quiero veristi Te quiero ver